Hola amigos, gracias por estar con nosotros en un nuevo video. En esta ocasión les vamos a contar un lado que quizá no conozcan del ídolo de México, Vicente Fernández. Antes que nada, les invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar informados cada vez que subimos un nuevo video. Vayan por sus botanas que esto se pondrá bueno. Nadie puede negar que Vicente Fernández fue uno de los referentes de la música ranchera en México, amado por el pueblo que llenaba los lugares donde se presentaba. Sus seguidores coreaban cada una de sus canciones y admiraban su impresionante voz. Sin embargo, en esta ocasión les vamos a contar sobre su lado oscuro, que como toda historia, se tiene que contar. Desde sus constantes amoríos, su lado homofóbico, señalamientos de algunos artistas sobrebloquearles el camino, así como costumbres un poco controversiales con sus hijos. Y es que Vicente Fernández, no solo tuvo éxitos, sino que también estuvo envuelto en momentos polémicos a lo largo de sus 50 años de carrera. Don Vicente logró grandes éxitos en su recorrido musical y también como actor en varias películas que protagonizó. Vicente no solo era querido y admirado en su país natal, sino también en el extranjero. A pesar de sus decenas de millones de discos vendidos, galardones y el amor y admiración de su público, también tuvo algunos momentos controversiales que lo pusieron en situaciones comprometedoras. Una situación comprometedora con una fanática. En varias ocasiones, Vicente Fernández fue captado comportándose de una manera inapropiada, lo cual quedó evidenciado y le generó decenas de comentarios en contra. Un gran escándalo con estas imágenes de don Vicente Fernández, aparentemente tocando indebidamente a una fan. Muchas personas lo acusaron de propasarse, luego de que el video donde se mostraba la acción se hiciera viral. En redes sociales, las críticas fueron constantes, señalando que el cantante faltó el respeto a las mujeres. Otros comentaron que dejaron de admirarlo y que se les cayó del pedestal. Está envuelto en polémica, luego de que se hicieran virales, unas imágenes en donde aparece tocando sin consentimiento de una jovencita. De este incidente no se presentó alguna denuncia o pronunciamiento por parte de la joven afectada, pero el hecho quedó en la mente de muchos. Vicente Fernández y su oposición al expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Otro momento polémico en la vida del intérprete de Mujeres Divinas fue durante la campaña presidencial de Estados Unidos cuando Donald Trump era candidato. En aquel entonces, durante un concierto, Fernández dijo que si se llegaba a encontrar al candidato, le escupiría en el rostro, esto por las declaraciones que Trump había hecho hacia los mexicanos, además de que le mentaría a la madre. Su voz es su voto. Juntos se puede. A pesar de que no hizo referencia directa al nombre de Trump, no fue necesario, ya que esta insinuación fue más que suficiente para que las más de 85.000 personas congregadas en el estadio comenzaran a abuchar prolongadamente al candidato. En otra ocasión, en una conferencia de prensa en su rancho en Jalisco, Vicente dijo que confiaba en que Trump no ganaría, ya que Dios no permitiría que una persona como él, a la que calificó de loco, manejara no solo Estados Unidos sino el mundo entero. Lo consideraba una persona conflictiva capaz de provocar problemas mundiales. Polémica por un beso. Otro momento incómodo que vivió el cantante fue cuando se difundió una imagen en la que besaba en la boca a una admiradora mucho menor que él. Esa foto se volvió viral en cuestión de minutos y también fue muy criticado por ello. Además de ser reconocido como uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, Vicente también tenía fama por su éxito con las mujeres. Precisamente eso fue lo que provocó que las redes sociales se llenaran de críticas hacia él. Abiertamente homofóbico. El intérprete de Lástima que seas ajena expresó un comentario homofóbico en una ocasión. En una entrevista confesó que se negó a un trasplante de hígado porque era de otro hombre, por lo que no aceptaría dormir con el órgano de una persona de su mismo homosexu, además de señalar que desconocía si se trataba de un homosexual o drogadicto. ¿Quién ponerme un dígado de otro cabrón? ¿Señor? ¿Otro cabrón? ¿Sí? Y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el dígado de otro hombre. Pues sí. Ni sé si era homosexual. Como era de esperarse, sus declaraciones se volvieron virales y se ganó el repudio de muchos admiradores. El llamado más grande exponente de la música regional mexicana fue blanco de críticas en los medios y también provocó una lluvia de memes burlándose de cómo habría sido su vida si hubiera aceptado el hígado gay. Para someterse a una cirugía de hígado. Pero decidió rechazar un trasplante porque no quería acostarse con su esposa mientras tenía el hígado de otro hombre, quien podría haber sido homosexual o drogadicto. En respuesta a sus declaraciones, calificadas como homofóbicas y discriminatorias, hubo quienes se burlaron de la creencia de que el hígado gay provocaría cambios en su personalidad. Ante el escándalo, fue su hijo Vicente Fernández Jr. quien aseguró a la revista quien que su padre era una persona muy respetuosa. Cuando se le preguntó si el cantante era homofóbico, lo negó rotundamente y dijo que era muy respetuoso de las preferencias sexuales de cada persona. Vicente se negaba a cantar canciones del divo de Juárez, Juan Gabriel. A pesar de que se interpretó algunas composiciones de Juan Gabriel, al parecer no lo hacía de buena gana. Según se decía, aunque lograron colaborar en algunas ocasiones, ambos cantantes no se llevaban bien debido a que Vicente Fernández no aceptaba las preferencias sexuales del divo de Juárez. Fue la vedette Lin May quien confesó que hubo problemas entre ellos, aunque no mencionó las razones exactas para no meterse en problemas. Pero sí dijo que terminaron distanciados. La artista mencionó que sabía que no se llevaban bien, que se habían peleado fuertemente y que Vicente no quería a Juan Gabriel ni cantar sus temas, precisamente por su orientación sexual, a la que calificaba de chillón y afeminado. Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco, entonces este, estamos a mano. Al parecer, Juan Gabriel no cumplía con el estereotipo de machismo que Vicente Fernández esperaba de un representante de la música vernácula mexicana. A Vicente no le parecía correcto que la imagen del género recayera en un hombre como Juan Gabriel, a pesar de sus talentos compositivos. Incluso en la biografía de Fernández se mencionó que su hijo Gerardo llegó a golpear a Juan Gabriel con una pistola en algún momento. Quedó claro que Vicente nunca tuvo intenciones de entablar una amistad con el cantautor. Supuestamente involucrado en la muerte de su mejor amigo. A pesar de que Vicente Fernández contaba en entrevistas que José Luis Aguilera Oseguera, conocido como Felipe Arriaga, fue quien más influyó en la construcción de su imagen, finalmente se vio envuelto en rumores tras la muerte de su amigo. El charro de buen titán supuestamente se deshizo de Felipe, para así no tener ningún obstáculo en su camino a la cima. Según algunos medios, Arriaga confió en el talento de Fernández y le ofreció ayuda económica para probar suerte en la Ciudad de México. También le dio trabajo como voz principal de su grupo de mariachis. Su amistad era tan cercana que Arriaga fue el padrino del primer hijo de Vicente, a quien también apoyó en proyectos artísticos. No obstante, se rumoreaba que la relación con la esposa de Vicente, María del Refugio Abarca o Cuquita, no era buena, y que él y Arriaga tenían secretos que preferían no contar. Pese a esto, la amistad se mantuvo firme incluso cuando Fernández alcanzó la fama y ya no necesitaba de su amigo. El 3 de noviembre de 1988, Arriaga fue asesinado tras recibir cinco disparos. Nunca se encontró a los culpables, pero se especuló sobre un ajuste de cuentas con el crimen organizado. Vicente acusado de bloquear a otros artistas. Varias fuentes aseguran que Vicente Fernández habría truncado las carreras de muchos artistas del género ranchero. Una de las personas que destapó esta polémica fue la cantante Julia Palma, reconocida intérprete, quien asegura que Vicente pagó en varias ocasiones para bloquear la carrera de otros cantantes rancheros que podrían representar competencia. De acuerdo a las declaraciones de Palma, Fernández pagó grandes sumas a radiodifusoras, prensa y televisión para obstruir las carreras de estos artistas. Señaló que era ampliamente conocida la censura que ejercía Vicente Fernández, aunque no todas las estaciones aceptaban sus propuestas. Pero a decir verdad, eran muy pocas las que se negaban. El productor Reinaldo López también acusó a Vicente Fernández en redes sociales de truncar las carreras de varios artistas del género ranchero. Radio, imitadores e incluso a otros cantantes. Nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa. Según él, a Vicente le gustaba controlar todo a su alrededor, desde medios, prensa, radio, imitadores e incluso otros cantantes. Nunca permitió que nadie comiera las migajas de su mesa, solo él autorizaba a quien podía imitarlo, aseguró. Mencionó que Fernández decidía a quien podía presentarse en los palenques, ya que si un empresario quería contratar a otro cantante de rancheras, él amenazaba con cancelar su show. Lo mismo ocurría con prensa, radio y TV, afirmó. El cantante Juan Valentín se sumó a estas acusaciones y confesó en una entrevista que había escuchado rumores sobre Vicente obstaculizando el trabajo de otros. Valentín declaró que eran amigos desde sus inicios en Guadalajara, cuando Fernández trabajaba en el sarape y él en el nopal, sin problemas ya que era baladista. Juan Valentín, cantante de música mexicana, en una entrevista para TV y novelas, aseguró que Vicente Fernández boicoteó su carrera artística. Sin embargo, cuando se le ocurrió cambiar al género de las rancheras, el charro de buen titán dejó de hablarle. Dijo que en la disquera CBS, de Fernández, nunca pudo despegar. Un directivo le confesó que si le daban difusión, Vicente se iba. El secuestro de su hijo mayor y los millones que tuvo que pagar por su rescate y que pasó tras ese hecho. El lanzamiento del libro El Último Rey, escrito por Aurora Bornat, causó gran revuelo entre los seguidores del cantante. La biografía no autorizada de El Charro de buen titán relata diferentes episodios de la vida del legendario cantante, reflejando sus vivencias a lo largo de 81 años. Uno de los pasajes que más polémica generó es el que señala que el secuestro de su hijo mayor, Vicente Fernández Abarca, fue a manos de su propio hermano Gerardo, con el conocimiento de su padre. En 1998, Vicente, el hijo, fue secuestrado durante cuatro meses y El Charro tuvo que pagar casi cuatro millones de dólares para recuperarlo con vida. Curiosamente, esta no fue la única vez que Vicente Fernández Jr. fue retenido en contra de su voluntad. A mediados de 2021, el hijo mayor de El Charro de buen titán desapareció varias semanas después de estar internado en una clínica. Sin embargo, Vicentillo mencionó que esto no fue debido a problemas de adicciones. Aunque no reveló los motivos, comentó que lo que vivió esas semanas fue una privación de su libertad. Fernández expresó que fue una experiencia que no le desearía a nadie y que cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro, dejando en el aire las razones de su desaparición. En ese momento, el hijo del legendario Charro mexicano fue cuestionado sobre si su familia estuvo detrás de esta situación y respondió que no lo sabía, pero que le gustaría saberlo. En primer lugar, no tenía que estar desintoxicado de nada porque no me intoxiqué de nada. Tengo 56 felices y gloriosos años. Bien vividos. El libro El Último Rey aborda este secuestro y sugiere que supuestamente fue orquestado por Gerardo Fernández, hermano de Vicente Junior. Esta teoría se basa en que, en ese momento, estaban en una disputa por propiedades y dinero, y esta fue la manera de que Vicentillo no se percatara de lo que sucedía. Según Olga Bornat, autora del libro, Gerardo Fernández sería el heredero de El Charro de Buen Titán, ya que se encarga de las finanzas del cantante y de organizar todos los asuntos familiares. Utilizando sus influencias con la élite política. Cuando la pandemia del COVID-19 azotaba con gran fuerza en todo el mundo, Vicente Fernández estuvo en boca de todos y en diversos medios de espectáculos. Fue cuando el periodista de Farándula, Juan José Origel, quien reveló que el cantautor y su familia ya se habían aplicado la vacuna contra la mortal enfermedad. Pese a que en ese entonces aún no iniciaba el calendario de vacunación, por lo que lo acusaron de haber usado influencias para recibir privilegiadamente la vacuna antes que cualquier persona. Vicente y su debilidad por las mujeres. Antes de convertirse en el ídolo de multitudes, Vicente se casó con Doña Cuquita, fue el 27 de diciembre de 1963 que la pareja cedió el sí para permanecer juntos casi seis décadas. Sin embargo, durante su carrera siempre lo acompañó el rumor de que tenía varias mujeres. Durante el matrimonio entre Vicente Fernández y Refugio Abarca tuvieron momentos de crisis por las supuestas infidelidades del cantante. Algunas amantes del charro de buen titán resultaron ser famosas. En los inicios de su carrera como cantante se le llegó a relacionar con Lucha Villa, y es que la química que había entre ellos al cantar, era notoria. La historia de Vicente Fernández cuenta con varias colaboraciones en su haber, pero ninguno como aquel romántico dueto que se aventó con la inigualable Lucha Villa que quedó grabado en video, y eso hizo pensar que hubo algo más que compañerismo. Me arrepentí porque mi mamá lo quería mucho, y como alguna vez viajamos a algún palenque y mi mamá vino. Entre las amantes del famoso, aparece Merle Uribe, quien ventiló que sostuvo un romance extramarital con Chente, situación que se presentó al estar juntos en varios palenques y presentaciones personales. La actriz señaló que Chente le dejó claro que él nunca dejaría a Cuquita, por lo que el amorío llegó a su fin, además, comenzó a sospechar que tenía otras amantes. También se especuló con que Chente también fue novio de la famosa Angélica, quien fue compañera de Vicente Fernández durante la película Entre monjas anda el diablo, llegando a cantar varios duetos con ella. Sin embargo, se dice que los rumores de un romance comenzaron en el rodaje del largometraje, aunque Angélica María salió a desmentir al poco tiempo que entre ella y el cantante no había nada más que una bonita amistad, más porque ella era amiga cercana a Doña Cuquita. Otra de las famosas con las que se le involucró fue con la actriz Patricia Navidad, quien fue vista visitando el rancho de Vicente Fernández, Los Tres Potrillos, y para empeorar el asunto los captaron en video dándose un beso. Cuando la información se difundió en todos los medios, Navidad salió de inmediato a aclarar que besar a Chente era supuestamente su forma de mostrar cariño y respeto. Otra de las famosas con quien se le relacionó a Vicente fue la cantante Manuela Torres, con quien Vicente protagonizó la película El albañil en 1975 y se generaron rumores que su gran química en pantalla, se debía a que Torres era la nueva amante del cantante. Y al parecer, esto resultó ser cierto, ya que la misma estrella lo confirmó tiempo después. Otra de las famosas que se destapó al decir que mantuvo un tórrido romance con el charro fue la vedette Lin Mei. La vedette dio detalles de la relación que habría mantenido con el cantante, incluso recordó una ocasión en la que se habría peleado a golpes con su esposo por esta situación. De acuerdo con los rumores, otra de las supuestas amantes de Vicente Fernández sería la ex reina de belleza y actriz Patricia Rivera. Ella y el charro de buen titán se conocieron cuando trabajaron juntos en la película El Arracadas. El romance salió a la luz, luego de que se diera a conocer que habrían tenido un hijo juntos. Se supo que el mejor amigo de Vicente Fernández, el cantante Felipe Arriaga, fue el encargado de solapar la relación. El pequeño fue llamado Rodrigo Fernández y desde niño convivió con la familia Fernández. Fue a la edad de 15 años cuando Rodrigo se sometió a una prueba de ADN a petición de Vicente Fernández, quien le dijo que debía hacérsela para contratar un seguro antisecuestros para todos sus hijos, luego de que Vicente Jr. había sido privado de su libertad durante cuatro meses, en 1998. En una entrevista que Rodrigo Fernández concedió en 2003 a la revista TV Notas, relató que lo llevaron a la oficina del charro a sacarle sangre. Ahí le presentaron a un doctor y no pudo negarse, porque él confiaba en su padre, pues le dijo que eran los pasos a seguir para un seguro antisecuestros y que sus otros hermanos ya se habían hecho los análisis, lo cual no le constaba, porque ese día al único que le sacaron sangre fue a él, y aunque a quienes consideraba sus hermanos estuvieron presentes, no les hicieron nada. Relató que durante la sustracción de sangre se encontraban Gerardo, Vicente, el charro de Buen Titán y Doña Cuquita, además de un abogado, un notario, un camarógrafo y un doctor. Fue en ese momento que la verdad salió a flote, y se descubrió que Rodrigo no era el hijo del cantante. Todo sucedió muy rápido, según el joven, y tanto a él como a su supuesto padre le sacaron sangre, además le pidieron que firmara algunos papeles y le hablaron de varias cosas, mezclando varios temas, y él confió en ellos. Vicente se alejó de quien consideró su hijo durante 15 años. Según el relato de Rodrigo, a él nunca le dieron la noticia, a pesar de que llamaba por teléfono constantemente a la casa de Vicente y solo se limitaban a decirle que no estaba. De repente le contestaban los que consideraba a sus hermanos o a veces Doña Cuquita, pero no le decían nada. Después, él conoció que Vicente hijo le comunicó a su mamá los resultados de los análisis. En aquel tiempo, Rodrigo Fernández admitió que le había dolido la forma en que se hicieron las cosas para concluir que no era su hijo biológico en realidad. En aquel que fue desconocido como hijo, Rodrigo Fernández afirma que nunca saldrá de su boca una acusación en contra de Vicente Fernández. Después de años de relación, la familia se distanció del hijo de Patricia Rivera, aunque el cantante no le quitó el apellido, incluso, lo apoyó económicamente para continuar sus estudios. Por un tiempo, el joven decidió llevar una carrera como cantante, pero no logró prosperar, así que se alejó de los medios. De inmediato, el cantante retiró todo su apoyo económico, así como su apellido al joven. Besos en la boca, una tradición poco convencional de los Fernández. Entre Vicente Fernández y su hijo Alejandro siempre había besos en la boca en el escenario. Y es que al parecer la familia Fernández tiene una extraña tradición, no muy bien vista por todos, darse entre ellos besos en la boca. La polémica se desató cuando Vicente Fernández y su hijo Alejandro se dieron un beso en un concierto. Poco después, salieron más imágenes en las que Chente era captado múltiples veces besando en la boca a sus familiares. Hombres y mujeres por igual, situación que lo puso en el ojo del huracán. ¿Y tú le darías un beso en la boca a tu abuelita? Claro que no, o sea, terminaría todo cubierto de ceniza. Tachado de abuso a una joven. En febrero de 2021, la cantante Lupita Castro aseguró que el charro de Buen Titán había abusado de ella, luego de que el cantante la invitara a cenar. Les decía yo, no, 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 él seguía y pues empezó a molestar. Dicha noticia causó escosor en la familia Fernández, quien siempre negó las acusaciones. La sorpresiva denuncia que hizo la cantante Lupita Castro en contra de don Vicente Fernández por supuestamente acosarla. La supuesta agraviada señaló que la criticaban porque estaba hablando hasta ahora, pero aseguró que las personas que sufren cosas como esas llevan un proceso y nunca es tarde para confrontar, denunciar o decirlo, y menos si es parte del proceso de sanidad. Presuntos nexos con grupos al margen de la ley. En 2013, Vicente Fernández fue investigado en España porque supuestamente era el puente entre grupos al margen de la ley de México y Colombia, además de haber limpiado millones de euros durante su gira mundial de despedida. El intérprete de Hermoso Cariño, una vez más, no se pronunció al respecto. Tanto en México como en Colombia, y lo sabrás, hay, digamos, como una especie de vínculos entre los artistas, los cantantes, los deportistas, con... Cuéntanos, ¿qué te pareció esta parte de la historia del ídolo de multitudes, Vicente Fernández? Estamos ansiosos por conocer tu opinión. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en el botón de notificaciones y no olvides darnos un like. Tu apoyo nos motiva a seguir produciendo videos de tu interés. Hasta la próxima.